¡Muy buenas amigos! Aquí estamos en un nuevo vídeo donde en esta ocasión os vamos a hablar un poquito de cómo saber si el estado de Xbox Live está funcionando correctamente o no. En muchas ocasiones veremos que no funciona correctamente, no nos conecta a los servidores, no nos funciona a una aplicación, etc. Entonces se puede saber exactamente si es un problema nuestro de nuestra conexión a internet, de nuestra Xbox o si se trata de un problema generalizado. Para ello tenemos que ir a la página oficial de Xbox de nuestro país, en nuestro caso es support.xbox.com barra es guión es barra Xbox guión live guión status y tendremos esta página. No os preocupéis, os dejaré en la descripción el enlace y también en nuestra página web de comunidadxbox.com en el artículo que hemos hecho. Y en este momento vemos que el estado de Xbox Live está totalmente correcto. Por una parte vemos aquí los servicios activos, ¿vale? Y que nos dicen que están en funcionamiento social y juegos en funcionamiento, servicios principales de Xbox Live en funcionamiento, etc. Todo lo que está en verde es buena señal. En el caso de ver que está amarilla o roja puede haber tres estados, realmente verde, amarillo o rojo. Si vemos que está amarilla es que algo no está funcionando correctamente en los servidores de Microsoft y puede haber problemas con dicho servicio. Si está en rojo es que no está funcionando en ese momento seguro, seguro. Es decir, ni a veces va ni a veces no va, sino que no está funcionando, lo tienen desactivado. También en la parte inferior vemos aplicaciones, pero nos la diferencian o la podemos diferenciar por todas las aplicaciones que nos va a salir toda la lista de aplicaciones disponibles tanto para Xbox One como para Xbox 360 o podemos filtrarlas en aplicaciones para Xbox One y aplicaciones para Xbox 360. Lógicamente también podemos ir buscando por orden alfabético. Aquí vemos por ejemplo si vamos a la T que Twitch TV está en funcionamiento correctamente o simplemente en Xbox One vemos todas las apps para España que están funcionando correctamente. De esta forma vamos a saber perfectamente si nos está funcionando, bueno, si está funcionando Xbox Live o no está funcionando. Seguro que en alguna ocasión habéis tenido estas dudas de saber si era un problema de nuestra conexión a internet o no. Pues con esto va a estar más que aclarado. Generalmente, lógicamente, como veis, va a estar siempre funcionando. En muy pocas ocasiones deja de funcionar algún servicio, pero puede darse. Así que nada más, espero que os haya gustado esta ayuda, este pequeño tutorial y nos vemos en los próximos vídeos. Suscríbete a nuestro canal para estar informado de los últimos vídeos que subimos. Adiós.